Música Amigos rúdicos, bienvenidos a este nuevo Mac TV Un Mac TV donde recibo otra vez, o no, porque todo dependerá si es el primero o el segundo vídeo Porque hoy hemos grabado los dos Ah, Isra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Desde Madrid, desde Madrid Con Sheila detrás de la cámara, desde Madrid también Hoy has venido para otro prototipo tuyo, o bueno, nuestro Nuestro, nuestro Hoy vamos a, a ver ya más, es que es tan raro Pelea de llama, llamas, llamas Pelea de llamas Un juego de llamas, hostia, además con una carácter tremenda Un juego de 2 a 4 jugadores más de 8 años, 45 y 60 minutos de cartas Sí, de cartas, ¿eh? Un juego de Comara Baba de Isra C y Shellas Sey, C, S Vosotros dos, ¿eh? Un juego que ha tenido algún premio o algo Como... ¿Qué va, qué va? Este no, este es más... Ha tenido varias roturas Ese es más tranquilo Vale, encendemos ¡Pam! Aquí tenemos la reina de combate Lo que veo del templo de llama Sí, a ver Es tremendamente feo un llama, ¿eh? Eh, pero... No, son muy bonitas No, no, no son bonitas A ver ¿Quién le va a ir a decir que no a esto, hombre? Sí, claro A ver ¿Quién le va a decir que sí a este, eh? Vale Bueno, el caso era porque queda más divertido, ¿no? Con las fotos de las llamas Vale, a ver Es un juego de cartas, ¿vale? De corte más familiar Vale, además que el cariño es un poco más complicado Un poco más complejo Este es más sencillito Vale Vale En el caso es que somos como entrenadores de llamas Las cuales le vamos a ir dando órdenes Y se van a ir escupiendo entre ellas Y moviéndose por el tablero ¿Es una llama, entonces? Es una llama Es una Vale Es decir, tú tienes cada color, pues La llama verde Color verde Y tú le vas a ir dando órdenes, pues Mediante las cartas Vale ¿Vale? Pero es un animal tonto, ¿no? Sí, bueno, pero... Si le das órdenes No, no te... Pues si le das órdenes Pero oye, cumple muy bien, ¿eh? Vale Son de los que son A privuazé No sé cómo se dice en castellano Que les has... Domesticado Domesticado ¿No? Vale Muy bien Llamas domesticadas Vale, entonces ¿Cómo se juega esto? Bueno, ¿cuál es el objetivo del juego? El objetivo del juego es Ser la llama Que más haya escupido Y que quede más limpia Al final de la partida Vale ¿Cómo se consigue eso? Mediante una serie de rondas Echan dos combates ¿Cómo se puede ver aquí? No sé si ve Sí, 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 se ve Se ven los dos combates Y cada combate Está compuesto de tres ronditas Vale En cada rondita Tú vas a hacer una jugada de cartas Y cuando se termine Cada rondita se puntúa la higiene Cada final de combate Se puntúa la higiene Y el templo flema Que es donde está La diosa llama Por darle algún tipo de tema ¿Vale? Es una paranoia Sí, es una paranoia Pero funciona ¿Vale? O sea, si Realmente va de llamas Porque podría ir de Yo qué sé De vikingos pegándose ¿Vale? Sí, vale Pero es mejor llama Vale Me ha divertido Se va a parar Nosotros vamos En vez de tener vida Lo que tenemos es higiene La cual El resto de jugadores Van a ir escupiéndonos Entonces vamos a ir Ensuciarnos Vamos a ir Nos van a ir ensuciando Vamos a ir teniendo Cada vez menos higiene En función de la posición Que esté desde aquí De la higiene Esos puntos que vas a hacer En las seis rondas Que dura la partida Esos puntos que vas a ir haciendo ¿Vale? Al final del combate Se va a resetear todo esto En un señor Nos limpia Y luego ya seguimos Seguimos escupiéndonos ¿Cómo se sube En este otro sitio? Escupiendo Porque a la llama Le gustan Esto es como El emperador romano Que le gusta Que se curren Aquí a la diosa llama Le gusta que se escupan Por cada dos escupitajos Acertados Que des al resto De los jugadores Subes uno por aquí O sea que si escupes Seis Pues vas a subir Tres posiciones ¿Vale? Y estos solo se van a contar Dos veces en toda la partida Y estos las seis veces Vale Final de los seis combates O sea, las seis rondas Pues es la puntuación Pues los que Tenemos puestas así Por tenerlo de alguna manera ¿Vale? ¿Cómo se juegan las cartas? Al principio de tu ronda Tú vas a elegir Tú tienes un mazo De cinco cartas Las cuales Son bastante más poderosas Que el resto De este mazo gris Que son cartas Como más comunes Y de las cuales Tú Vas a robar como mínimo Una Durante tu turno Tú lo vas a tener Aquí boca abajo Por ejemplo Y vas a decidir Cómo compones la mano ¿Vale? ¿Cómo la compones? Tú tienes que robar siete cartas ¿Vale? Al inicio de la partida Y dices Bueno, pues yo quiero empezar Con dos cartas de las mías Y entonces esto Que va a estar también Boca abajo Boca abajo Y cinco cartas De las comunes Con las siete cartas Con las siete cartas Que tú has robado Vas a jugar cinco Vas a pasar una de tu color Y vas a apartar otra carta Que puede ser de tu color También ¿Vale? Haces la jugada Como sea Pasas una carta de tu color Al adversario que tengas A la izquierda A la derecha Depende del combate Vas a resolver tu jugada Se van a contar los puntos Es un turno así Bastante secuencionales Sale solo Pueden parecer muchos pasos Pero bueno Ya hemos terminado todo ¿Vale? ¿Cuántos puntos? Ya está ¿Cómo se juegan las cartas? Las cartas se combinan ¿Las cuáles? Las puedes combinar Para tener Yo que sé Por ejemplo Esas son las cartas Con una llama fea ¿Sí? Puedes combinarlas Para tener Más variedad de acciones Vale O puedes combinarlas De tal manera De tener más puntos A repartir En el resto de acciones Por abajo así ¿Ah? O Por arriba así Vale Sumarías El valor de arriba Sí Y lo repartirías En el orden que tú quieras En las acciones Eso es Entonces Eh O si no sería Una para todas esas Eso es claro Entonces tienes más variedad Pero tienes menos puntos Para Menos puntos para Repartir ¿Cómo se jugaría? Tú Colocarías la jugada Que quieras hacer O sea Y la pones delante tuya Boca abajo Vale La siguiente jugada Solo puede ser una carta Y no te explico por qué Digo bueno Esta Vale Y la siguiente otra jugada Que son dos Otras dos Yo te he dicho que tú vas a pasar Una carta de tu color Esa carta Se la vas a colocar Al otro jugador Donde tú quieras Y O le vas a potenciar Lo que él haya puesto aquí O Bueno que esto no está saliendo en plano No 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 estoy dando cuenta Vale Aquí Ponlo aquí Vas a hacer la jugada Vas a dejar una Una carta entre medias Y esto Y vas a jugar otras dos Y es como de Esta va a ser tu jugada Entonces La carta que te van a pasar La pone donde quiere La pone donde quiere Potenciando esto que te han dejado aquí O dándote más opciones De lo que tú hayas dejado aquí Si tú has dejado aquí una carta Entre el medio En la del medio Solo en la del medio Ah vale vale Entonces Todo el mundo Hace su jugada Después de hacer su jugada En orden de turno Ajá Se elige un bonus Vale Que puede ser En este turno Cuando yo escupa Voy a escupir una Una más Voy a conseguir un punto Voy a conseguir ahora mismo Una toalla Que se utilizan Para limpiar Para limpiar En tu turno te puedes limpiar Con las toallas Para recuperar higiene Vale Subir una en el templo solo O empezar con un puntito más De limpieza Vale Eso es un bonus Que no puedes repetir en turno Entonces esto es de Si soy el jugador azul Y me vuelve a tocar Pues no puedo quedarme en este Me tendría que cambiar a otro Vale Bien Cuando ya sea obtenido el bonus Y todo el mundo Sí Estoy un poco constipado Sí ya lo veo Ahora será Toda la otra semana Toda la otra semana Metas al enemigo en casa Sí Y es lo que tiene Bueno Una vez que ya todo el mundo Se ha planificado Se saca un eventito Vale Un evento de combate Se le da la vuelta Y en este turno No se puede usar toallas Vale Si tú me has puesto aquí algo No has cagado Claro No son muy grandes Los eventos Pero Vamos a ver Tienes varias Se puede escupir en L Le puedes dar el efecto El efecto Como se escupe O se inyecta el orden de turno Vale El orden de turno Hay varios Sí, sí Hay muchos Hay como 12 Pues por ejemplo En este turno Uy Perdón No se podría utilizar No se podrían utilizar Las Está bien todavía No se podrían utilizar Las toallas Y tienen todas las casitas Tienen un iconito Vale Este iconito por ejemplo Es el de barro Esto es el barro El jugador que va al último Sí Digo perdón El que va al primero Tiraría los lados 4-6 Pues en el 4-6 Mira que bien Caería un barro 4-2 ¿No? Aquí caería un barro Caería un barro en el verde Y perdería automáticamente Una de estas Si no cayera donde nadie Por ejemplo Esto se va ensuciando Durante la partida Los jugadores Podrían pasar por encima Del barro Pero tendrían que ensuciarse uno Pueden darle una vuelta O Se va Pueden caer también Toallas Se pueden recolocar Las llamas Pasan así cosillas Damos un evento De tirar una Dotada Y ahora pasa esto Y cuando ya se los tenemos todos Resolvemos la jugada Vale Por ejemplo En orden de turno No sé que he colocado aquí Porque lo he hecho otra Al azar 5 toallas 5 toallas No puedes Ah no Ale coges Claro yo cojo y digo 5 toallas Pues me cojo 5 toallas Pero no le puedes utilizar Hasta el final de tu turno Todavía no Todavía no Vale Siguiente jugado A ver que me han puesto aquí Bueno pues mira Me lo han puesto bien Esta es una carta especial Que lo que hace es dividir entre dos El valor de lo que haya en la carta O hacerla dos veces Vale Que te puede ser muy potente para ti Vale O ponérsela a otro Así Y directamente pues anularle La jugada que tiene En este caso Pues si me la potenciara Pues serían dos Pues a repartir Bueno Voy a por ejemplo Si soy el verde Tendría O dos pasos O escupir Bueno pues yo me movería Se mueve en ortogonal Y bueno pues con uno aquí Y con otro te escupo a ti Bueno pues venga Plus Uno Ah escupir Es directamente me ensucias Directamente te ensucian Vale Y luego con esto Pues Entonces toallas Hay un máximo Acorde A lo alto que estás por aquí Cada vez vas teniendo menos toallas O sea cada vez Te vas a poder ir limpiando menos Porque si no te puedes Vamos Ah cuatro max Ah vale Tres max Vas teniendo max Es decir para que no te Acabes aquí con una montaña Pero tú tenías un montón Tenías cinco Cinco en el máximo Ah estás aquí En el máximo de cinco Pues ya no puedo coger más No Entonces lo que hago es Mover de dos Moverme ¿Qué puedo hacer con moverme? Moverte como bien he dicho Puedes moverte en ortogonal Sí Tantos pasos como esos O Más divertido Puedes intercambiarlo por tiradas de dados De acuerdo de esta tablita Tú puedes Por cada punto de De pasos Sí Puedes O hacer una tirada a lo loco Esto es decir La llama pega un salto Y a ver dónde cae Y a ver O pegar un salto más controlado Gastando dos puntos Que lo que haría sería FIFA Vale Tú por ejemplo tienes dos puntos Podrías hacerlo Y quiero irme lejos Porque como me quede aquí Y después te toque a ti A mí me va a caer la del todo Así que Una buena posición por ejemplo Sería esta Bueno pues yo voy Con dos puntos Voy a fijar un dado Este Y a ver en qué posición del azul Salgo Cuatro Pues esta pega un salto Y se cae aquí Que luego cuando le toque al rojo Me va a dar Pero bueno Hay escapatoria Pero no del todo Yo ya he terminado mi turno Lo que hago es Devolver Esto realmente tendría que ser así Porque me han pasado una carta De otro color Claro Lo que haría es Tengo Una carta guardada de antes Porque he jugado cinco He pasado una Me sobra una Me quedo las que me han pasado La de esta La que te han pasado La que te han pasado a ti No la tuya Y el resto Para afuera Las descartas En la siguiente jugada Ya vas a empezar Con dos cartas en la mano Vale La que te has dejado antes La que te han pasado Entonces Aquí te han quedado Unas cartas Que las vas a ir Como digo Gestionando Vuelves a montarte la mano Vas cogiendo Vas descartando Vas cogiendo Vas descartando Y la que te ha pasado La puedes utilizar En el siguiente turno No la puedes pasar Pero la puedes utilizar Ah la puedes utilizar Entonces hay que tener cuidado Con lo que le pasas a la otra Porque si a lo mejor Le está pasando algo flojo Que luego le va a venir bien Y entonces al terminar la jugada Sí Pues al final de tu turno Te puedes limpiar Con las toallas que quedan Pues como tú quieras O sea Pues lo que sé Si yo soy el verde Y estoy muy atrás Pues como tengo un máximo Pues a todas las toallas Y me volvería Pues si estoy en el 2 Pues me volvería al 7 Vale Pero no podrías ¿Eh? Oh Es que soy muy malo Jugando mis propios juegos Y acabo de quedar Remostrado Digamos que Era un ejemplo Era un ejemplo No pero va bien decirlo Para que sepamos Como funciona Suele pasar Además Si esta sale En uno de los últimos turnos Que es como Oye que me limpio Y que me voy de aquí Suele hacer mucha gracia Porque ese es el punto De tu primera jugada Como ha sido la mía Que ha sido de Me cojo 5 toallas Y digo Ostras pa ¿Para qué si no puedo usarla? Pero si Si no les hubieras Por ejemplo Ahora vale Les ha utilizado Para ver cómo se utiliza Pero si no hubieras podido Le puedes guardar Sí Es como un recurso Tú esto lo guardas Le guardas Pero todo lo que te tocaría Por ejemplo En el turno siguiente No lo podrías No le podrías coger Sí de verdad Te ha sobrado Eso es Vale ¿Y qué más? Entonces Se terminaría Se terminaría tu turno Lo harían todos Vale Se puntuaría la higiene Eso sería un combat Una rondita Ajá ¿Vale? Se vería ¿Quién es el que menos puntos tiene? Pues ese va a ir el primero Vale ¿Vale? Porque el primero Realmente es el que tiene Poder de decisión De a ver qué hace Porque claro Estas llamas van a estar Pegando saltos por aquí Se van a ir moviendo Se van a ir colocando Claro ¿Quién es el primero Que sabe dónde van a estar Y qué puede hacer realmente? El primero Entonces le damos Esa pequeña ventaja Al que va al último Para que se reenganche Si te habrás dado cuenta El tablero Solo llega hasta el 5 Sí Entonces ¿Qué pasa si sale un 6? Es un comodín Ah Ah, vale Aquí ¿Vale? ¿Pero quién lo decide? El que va al último Que realmente es el que va al primero Vale A ver Todo lo decide el que va al primero Vale Pero ¿Qué pasa? Que si salta tu llama ¿Quién decide dónde cae? El otro El otro Entonces dices No, no Ven, ven, ven para acá No, no Ahí me quedo Aquí, vale O te puede hacer Pegar en un barro Y te puede hacer No, no Cáete en el barro Ya te vas a caer en el barro Ahora por ¿Y esto? Y esto es claro Cuando he escupido Pues como solo he escupido una unidad No he subido nada Si hubiera escupido dos Pues subes de uno Uno de estos Cada dos escupidos subes Sí, si haces tres Solo vas a subir Solo vas a subir uno Vale Tienes que hacer el número completo De ahí que el bonus este Pues sea bueno Que siempre Cada suma en par Pues te Te da uno más Cada vez vas a ir acumulando Más cartas De las que te han ido pasando Se hacen los tres combates Cuando ya se termina Esto se ha ido puntuando tres veces Y esto pues quedará Sí O sea, vale Y se puntuará eso también Así se hacen las seis rondas Y ya está Así también Bueno Sí, se van resolviendo esto Y al final pues Y se acaban Tiene Es eso Y bueno Lo único En los pasos ya los he explicado Que es Lo puedes hacer en ortogonal O intercambiarlo Con tiradas de dados Para hacer lo que se llama Una bomba de humo Y decir Pues me voy de aquí Y caes al lado O sea, es que No sé Tienen muy mala vaga Estos dados ¿Vale? Esto lo de coger las toallas Y realmente escupir Que Igual que he dicho Que moverse Es en ortogonal Escupir es en todas direcciones Pero puedes repartir también Vale Pero ¿De cuántas casillas? Las que quieras Puedes escupir a distancia No tienes por qué acercarte a alguien ¿Vale? Tampoco lo voy a explicar Por ejemplo Si la roja estuviera en medio No, si por ejemplo Yo estoy aquí Sí Y ahora Ahora escupo ¿Dónde escupo? En todas direcciones Que él tenga en línea Es decir Le llegaría Al azul Y le llegaría Al amarillo Pero tendrías que restar La distancia Sí, puedes Puedes Eso Todo ¿Vale? Escupiría Pero restarías La distancia a la que estás Así que si estás escupiendo de tres Ah Le llegaría uno Al amarillo Uno a él Y a él ya no le quedaría nada Tú ya has gastado los tres Ah Vale, vale, vale En cambio Si estás así Pues le puedes tirar uno a cada uno Claro, claro, claro Y entonces Pega tres Sí Pega tres y sube Y sube pues Subirías uno Vale Y bueno Y ya está No tiene nada más A ver, espera A ver No se deja nada No Vale Yo creo que no Creo que podemos cortar La pequeña cámara entonces ¿No? ¿Ya está? Sí, yo creo que sí Pues cortamos Muy bien Amigos lúdicos Esto era El La No El La perea La pelea de llamas Pelea de llamas Pelea de llamas Un juego de Israel 2 a 4 jugadores Más de 8 años 45-60 minutos Buscáis editor Para este juego también También, claro Sí Concursos Pues estamos pensando En enviarlo a gran hoy También Sí, pero bueno Tenemos que redactar las reglas Y tenemos que ver Que no nos pasamos del máximo Y todo esto Que tampoco que tenga mucha Pero Playtest Tenéis mucho Playtest detrás Sí, sí, sí O sea De esta De lo que funciona De la nueva versión Sí Funciona bien Porque ha sido muy probado Lo que se ha ido rompiendo Lo hemos simulado Así que Ya Sí, sí No, yo creo que ya lo podemos decir Que lo tenemos cerrado O sea No lo hemos colgado a ningún sitio Porque Hasta que no lo saquemos más No queremos Claro No quiero hacer a la gente Que se imprima cosas Que luego no va a poder utilizar Vale Pero si alguien quiere Echar un ojo A reglamento y tal Que nos escriba un correo A la dirección De la página Del Cariño En Cogido Los Dados Vale Y yo encantado De enviarle Enviarle esto Para que se lo imprima Tal cuando ya lo tengamos Pues ya haré una página Si no También en el foro Si la gente quiere Que lo pongas En el foro De 5 minutos por fuera Y ahí estará Eso es todo Eso es todo Si tenéis preguntas Y bla 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 Y bla 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 Sabéis que Israel Está siempre Está en el chat En el foro También en su propio blog Turno de partido Turno partido Turno partido Turno partido También que aquí Contáis cosas Y habláis A veces serias A veces No tan serias Si suelo ser yo No es que No tiene que ser serio Es un juego Estamos hablando de jugar De hecho no hablamos No solemos hablar de juegos Hablamos de cosas Relacionadas con juegos No hacemos reseñas Vale Si pero relacionado Con el mundo del juego Eso sí Más o menos Bueno Entonces si tenéis dudas O si queréis En el foro De 5 minutos por juegos Nosotros como siempre Nos vemos en las redes sociales Y por todos sitios Y ahora dejo un pequeño blanco Para que se vaya el banner Y ya está Isa Gracias por haber venido De tan lejos Bueno Del Mordor Hasta las tierras Del medio Y por ahí Y espero verte pronto En un próximo Mac Donde hablaremos De juegos editados ¿Por qué no? ¿Por qué no? Ganadores de concursos Sí No, no De los tuyos Y eso Vale Muchas gracias por haber venido Y nosotros nos vemos En un próximo Mac Adiós 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 Adiós